Una superactividad, estamos muy contentos de que el Ministerio nos esté apoyando para ella. Era una oportunidad que anhelábamos desde hacía y la perseguíamos, les voy a decir la verdad, desde hacíamos 15 años. El biólogo Arturo Crosby, que viene en esta ocasión a Florida, casualmente, pero va a estar recorriendo Colonia, San José, Flores y Durazno, terminando el lunes 17 con una Masterclass in Networking sobre turismo sostenible con dos temas, creación de destinos turísticos rurales, la innovación, sostenibilidad, competitividad y las claves del éxito, y reinventando el turismo rural, cómo hacer una gestión más eficaz para lograr el éxito, negocios y destinos. Yo creo que es una muy buena oportunidad para todo aquel que ya viene trabajando desde hace años en turismo rural, es una señal más de que el turismo se ha desarrollado en nuestro interior todo, en los 19 departamentos. Al momento tenemos 80 inscriptos de todo el país y realmente este señor es una autoridad en la materia, se ha dedicado a ser asesor de pequeñas localidades, tanto en Europa como en América Latina, como en Asia, y es un defensor del turismo de naturaleza, del turismo sostenible y del turismo rural. Para nosotros es realmente súper importante, siendo Florida que durante tantos años ha trabajado en el tema de turismo rural y que su territorio le ha sido muy benevolente para esto.